¿Te encanta la música y te consideras un experto? Entonces, esta app te fascinará, porque en Sound Pop podrás poner a prueba todo tu conocimiento musical, reconociendo las canciones que están sonando en el menor tiempo posible y enviando los retos a tus amigos vía mail, Facebook o incluso retando a desconocidos. ¿Qué esperas? Invita a tus amigos y demuestra que tú eres el verdadero maestro de la música. Uno de los grandes problemas de los celulares que solo poseen cámara trasera era que no podían realizar videollamadas. Para eso llega Tango Video Calls, una aplicación que te permitirá comunicarte en audio y video con todos tus amigos y familiares en tiempo real. Además, podrás dejar mensajes en video para que puedan visionarlos más tarde. Y es completamente gratis, utilizando tu conexión 3G o Wi-Fi. Uno de los placeres más grandes de la vida es comer rico. Por eso te presentamos Evernote Food, una app que te permite capturar, compartir y revivir tus comidas memorables. Ya sea que estés en casa, en un restaurante o en una aventura culinaria, con Evernote Food podrás agregar un comentario a tus fotografías, el lugar donde te encuentras y compartirlo con tus amigos en las redes sociales. Si eres un amante de la música electrónica, esta app te caerá a pelo. Porque Digital Imported Radio reúne a los más renombrados artistas electrónicos divididos en distintos estilos como Trance, House, Launch, Tecno, Ambient y muchos más. Además, podrás guardar las canciones que más te gusten en la sección de favoritos para que puedas acceder fácilmente a ellas. Con Be Zombie pondrás a prueba tu rapidez mental. Solo debes mover las fichas con tu dedo directamente en la pantalla para formar zombies y lograr destruirlos. O juntar 3 o más figuras iguales para adquirir puntos. Ya lo sabes, si eres un fanático de los muertos vivientes, seguramente te encantará.